Muy buenos días con todos. Cuando se desató la pandemia del COVID-19, los gobiernos alertaron a sus ciudadanos, diciéndoles que el único lugar donde estaban seguros eran sus viviendas. Lamentablemente, para la gran mayoría de la población que vive en asentamientos precarios, era muy difícil quedarse en casa y al mismo tiempo ser capaces de trabajar, y para los niños estudiar. Los gobiernos entonces de América Latina tuvieron que responder sobre la marcha con nuevos programas, con nuevas iniciativas, con más inversiones. Esto es lo que hoy vamos a discutir en este panel con autoridades de América Latina. ¿Cómo pudieron responder al COVID-19 y cuáles son los nuevos rumbos que debe tomar la política de vivienda y asentamientos precarios en América Latina? Como primer expositor tendremos a Sergio Amaya. Sergio Amaya es el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras. Sergio nos va a contar esta mañana el contenido de la declaración de Bogotá que se firmó por las autoridades de vivienda y desarrollo urbano en América Latina durante la Asamblea Anual de Minurbi hacia fines del año 2020. Sergio nos va a decir qué y especialmente cómo las autoridades de vivienda y desarrollo urbano consideran debe hacerse para responder mejor a los retos que ha planteado la pandemia sobre nuestros asentamientos humanos y sobre la vivienda en la región. Adelante, Sergio. Buenos días a todos. El día de hoy me siento muy honrado y complacido en presentar en este importante evento el cuarto foro latinoamericano y del Caribe de vivienda y hábitat, la declaración de Bogotá. Esta declaración fue suscrita en el mes de diciembre del año 2020 como resultado de la vigésima novena asamblea del foro de ministros y autoridades máximas de la vivienda y el urbanismo de América Latina y el Caribe, Minurbi, y constituye un conjunto de intenciones y compromisos alineados y asumidos por los gobiernos de América Latina como región con el objetivo de beneficiar a la población más vulnerable. Por todos es conocida la problemática socioeconómica y la vulnerabilidad persistente en América Latina y el Caribe que agudiza por la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 ha venido a exacerbar sin duda las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en los países del área. Es por ello que Minurbi, presidido en la actualidad por la hermana República de Colombia, se convierte en un espacio de encuentro, de coordinación y de cooperación de las autoridades en materia de vivienda y urbanismo. Ha adoptado la declaración de Bogotá que refuerza entre sus compromisos aquellos relativos al desarrollo sustentable de las ciudades y sus asentamientos humanos como base para proporcionar a sus habitantes mejores condiciones de vida. De los 11 puntos contenidos en la declaración de Bogotá, haré énfasis en los que a mi juicio considero de mayor relevancia para este foro, exponiéndoselos a continuación. Uno, continuar impulsando acciones tendientes a fortalecer el desarrollo sostenible y la mitigación y prevención de los fenómenos de cambio climático a través de los procesos de planificación urbana, regulación del uso del suelo y las políticas de vivienda. Recordemos que los efectos del cambio climático son evidentes de una forma más intensa en nuestra región, afectándonos con sequías más prolongadas, aumento del nivel del mar, aumento del número de intensidad de los huracanes. Tal fue el caso reciente del paso de los huracanes Eta y Ota en Centroamérica, que con una semana de diferencia en el caso de mi país, Honduras, afectaron según el plan de reconstrucción y desarrollo sostenible del país, un total de 92.643 viviendas a nivel nacional. Dos, promover la resiliencia y recuperación de los asentamientos humanos durante la pospandemia, con acceso al agua limpia y saneamiento, energía no contaminante, movilidad y transporte público asequible y accesible, la producción y el consumo responsable, la conservación de la biodiversidad y un ambiente sano mediante el diseño e implementación de iniciativas sostenibles. Tres, propender por el desarrollo de instrumentos orientados a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para población que trabaja en la informalidad, provocando la participación del sector privado y organismos de la sociedad civil. Asimismo, cómo impulsar estrategias para atender las necesidades de la población migrante. La población del sector informal a la que se le dificulta el acceso a un crédito de una institución financiera requiere de respuestas. La llamada población no bancable tiene pocas opciones de adquirir una vivienda en condiciones normales. Mucha de esta población termina agobiada inmigrando sus países. Según datos del programa de las Naciones Unidas, para enero del 2020, el número de inmigrantes, personas que se desplazan dentro del mismo país, en la región, aumentó en un 66%, mientras que el número de inmigrantes, personas que salen de un país a otro, aumentó en un 26%. Adicionalmente, la pandemia ha colaborado en el aumento del flujo migratorio, especialmente en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, en donde las caravanas de inmigrantes han aumentado en número y en participantes en los últimos meses. Como vemos, son muchos los desafíos actuales que la región enfrenta, por lo que la búsqueda de las soluciones debe ser permanente. Consideramos que solo el esfuerzo de los países, junto al de nuestros socios y cooperantes, nos permitirá brindar mayores oportunidades y la mejor calidad de vida que se busca para los millones de habitantes de nuestra América Latina y el Caribe. Muchas gracias y un saludo fraterno. Muchas gracias, Sergio. Es definitivamente muy importante tener políticas que permitan incorporar al segmento más vulnerable de la población, a los trabajadores informales y a los migrantes, y es muy bueno conocer que en la Asamblea de Minurbi estos temas ya han sido tocados y ya existen planes para guiar las políticas hacia un rumbo de mayor inclusión social. A continuación, el ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Felipe Huar, compartirá con nosotros cuáles han sido los retos que Chile ha identificado y cuál es el rumbo que Chile desea dar a sus políticas tanto en materia de desarrollo urbano como de vivienda. Y cómo Chile le ha declarado la guerra a la segregación y al aislamiento social. Adelante, ministro Felipe Huar. Estimados y estimadas panelistas y auditores, antes de comenzar quisiera agradecer la invitación y oportunidad de participar en esta sesión plenaria del Cuarto Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat para abordar los programas visionarios de vivienda y hábitat incluyentes y sostenibles que hemos estado desarrollando desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Hace unos días atrás encontré en la prensa una interesante noticia. Varios medios de comunicación nacionales y también internacionales daban a conocer que la Real Academia Española, más conocida como la RAE, sumó a su diccionario 715 nuevos términos derivados de la pandemia del coronavirus. De ese interesante grupo de palabras, una captó poderosamente mi atención. COVIDianidad. Los ayudo con su significado. Vida diaria adaptada a las normas y protocolos derivados a la pandemia del COVID. COVID más cotidianidad. De alguna manera, ese término nos demuestra que vivir en pandemia se ha transformado en parte de nuestro cotidiano. Si bien hemos adaptado nuestra realidad a las exigencias de este virus mundial, son muchas las cosas que hemos redescubierto y aprendido en este periodo. Una de ellas es, sin duda, a comportarnos en la ciudad y analizar cómo se han comportado nuestras ciudades en ese contexto. ¿Estaban nuestras ciudades preparadas? ¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia sobre cómo deben construirse las ciudades en el futuro? ¿Cuáles son los estándares que deben cumplir las ciudades ante posibles escenarios similares al de hoy? Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hicimos esta reflexión y sus resultados inspiraron la creación de Ciudades 2050, proyecto que nace con el objetivo de desarrollar un plan de transformación de nuestras ciudades para los próximos 30 años y que tiene como propósito el desarrollo de ciudades integradas, equitativas y sostenibles. A través de esta iniciativa se promoverá la creación de planes de ciudad con foco en su implementación mediante la generación y priorización de proyectos estratégicos. Además, este proyecto contempla el diseño de una plataforma para hacer seguimiento a las metas y avances de las ciudades a través de un sistema de indicadores de estándares urbanos. Con Ciudades 2050 queremos aportar a este panel con una mirada práctica desde el territorio. Estamos convencidos de que esta iniciativa nos va a permitir abordar los principales desafíos en materia de vivienda, ciudad y territorio a nivel país y en un futuro a nivel latinoamericano. Para construir el futuro debemos atender el presente. La alta segregación socio-urbana, el déficit de áreas verdes, la falta de infraestructura urbana y de acceso a servicios son parte de las carencias que viven día a día miles de familias en el país. Somos testigos que la segregación territorial reproduce y amplifica las desigualdades socioeconómicas de la sociedad y por otra parte el aislamiento territorial y la concentración espacial de las personas en situación de pobreza. Eso limita sus oportunidades. Cambiar esta realidad es un trabajo de largo aliento. En el Ministerio de Vivienda estamos trabajando intensamente en proyectar una mayor integración social en todo el país a través de la construcción de viviendas en terrenos bien localizados en los cuales se generen oportunidades reales de desarrollo para las personas, con infraestructura pública y privada de calidad, seguros, con acceso a áreas verdes, a la educación y a la salud, entre otros. Una buena calidad de vida no solo depende de una vivienda adecuada, sino que todas las personas puedan acceder a los beneficios que ofrecen las ciudades con criterios de integración real. La pandemia no solo nos ha enseñado, sino que también nos ha revelado una dorosa realidad. A causa de la crisis sanitaria y económica, muchas familias han tomado la difícil decisión de irse a vivir a una toma o un campamento por distintos motivos. El principal de ellos es la imposibilidad de continuar pagando el arriendo, seguido por el allegamiento y el hacinamiento. Las familias que hoy viven en estos asentamientos no son invisibles para nosotros. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó, a inicios de este año, el mayor desafío en su historia para reforzar el programa de asentamientos precarios, mediante el desafío 100 más 100, que consiste en aumentar el número de gestión de cierre de campamentos, que en los últimos cinco años fue un promedio de 60, a una meta de 100 para este 2021 y mejorar también las condiciones de habitabilidad de otros 100, con el objetivo de acelerar los procesos y entregar soluciones más rápidas ante una problemática urgente. A un ritmo de 200 asentamientos por año, se espera beneficiar a 800 asentamientos en un plazo de cuatro años, mejorando la vida de más de 40.000 familias. Este es un momento único para aplicar mejoras en un horizonte de mediano y largo plazo. Creemos que estos proyectos nos permitirán desarrollar ciudades más inclusivas, sostenibles y humanas, bajo el convencimiento de que la integración social es la solución para que las ciudades sean un espacio que entregue iguales oportunidades a todos los habitantes de nuestro país. En definitiva, a través del plan Ciudades 2050, la integración social y el desafío 100 más 100, buscamos construir estas ciudades en las que todos pueden desarrollarse, vivir de manera plena y responder a ese gran objetivo por el que los seres humanos nos organizamos en torno a las ciudades. Alcanzar la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Huart, por esta presentación que nos deja a nosotros el mensaje de que es necesario mirar con ambición el futuro de las ciudades y particularmente la importancia de introducir elementos en las políticas y programas para fomentar la inclusión social. A continuación, siguiendo con estas presentaciones en el ámbito nacional, vamos a invitar a el secretario de Sedatu de México, Román Meya, quien nos va a compartir la experiencia que ha tenido México en la respuesta a la pandemia a través de programas emblemáticos de vivienda y mejoramiento urbano, que no solo han conseguido llegar a los más vulnerables a la escala necesaria y con la rapidez necesaria, sino también que han logrado poner al centro de estos programas elementos de reforma de largo plazo que suelen ser postergados, como la planeación urbana y la generación de espacios públicos. Adelante, secretario Mayor. Muchas gracias por haber sido considerado para participar en este cuarto foro latinoamericano del Caribe de Vivienda y Hábitat, acciones para la vivienda y los asentamientos frente al COVID-19. Agradezco la invitación a los organizadores de Hábitat para la Humanidad y UHPH. También mando un saludo con mucho afecto a todos nuestros colegas. Quisiera yo comenzar dando un breve diagnóstico de la situación de vivienda a nivel nacional en México. Prácticamente 9.4 millones de viviendas tienen algún déficit. Estamos hablando de hacinamiento, falta de servicios básicos, carencias de los materiales de la construcción y también quisiera yo señalar que esto tiene una connotación en una región muy específica. Estamos hablando del centro y sur del país. Esto se derive prácticamente a políticas que anteriormente teníamos de incentivar la producción masiva de la vivienda, donde desafortunadamente no se concentra la gran mayoría de la demanda en materia de vivienda social. Se incentivó la producción masiva a tal punto que hoy en día tenemos prácticamente 650 mil viviendas abandonadas a nivel nacional. Esta política desafortunadamente ha llevado a grandes problemas en materia de desarrollo económico y en materia de seguridad. También hemos visto que en las últimas décadas nos hemos expandido prácticamente 2.5 veces más rápido que el crecimiento poblacional que hemos tenido. Prácticamente la gran mayoría de la población mexicana toma mucho tiempo en el traslado desde su casa a la zona de trabajo. Estamos hablando por arriba de 60 minutos. Ese es el estándar a nivel nacional. Para poder combatir estos grandes problemas, hemos desarrollado políticas públicas que incentiven el poder atender las necesidades puntuales en materia de vivienda. Un énfasis particular en la autoproducción asistida de la vivienda a nivel nacional. Hemos hecho modificaciones legislativas en diferentes leyes para que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas puedan tener créditos accesibles, económicos, seguros, para que ellos puedan llevar a cabo las modificaciones en ampliaciones, mejoramientos de las viviendas que actualmente existen y en las que actualmente viven y requieren mejoras. Esto para que la calidad de vida de nuestros habitantes, de la mayoría de los mexicanos, pueda incrementar. Asimismo, otro de los puntos fundamentales que llevamos a cabo es el tema de la planeación y del ordenamiento territorial a nivel nacional. Para nosotros es un tema de seguridad nacional poder contar con los instrumentos desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. México está conformado por más de dos mil quinientos municipios a nivel nacional, de los cuales, desafortunadamente, prácticamente el 90% no tienen o no tienen actualizados sus instrumentos de planeación. Debido a ello, es que hemos llevado a cabo diferentes acciones. Por dar un ejemplo, estamos elaborando el Sistema Único Territorial Urbano, una plataforma que dará los instrumentos básicos en materia de cartografía, de datos estadísticos y de instrumentos de planeación a los gobiernos municipales, para que de forma propia, en un apoyo técnico de colaboración, puedan ellos actualizar y poner en marcha sus instrumentos de planeación. Fomentar los cuerpos técnicos a nivel local, porque sabemos que las soluciones no se encuentran a nivel federal, sino que se encuentran a niveles locales, son con los gobiernos locales con quienes tenemos que colaborar de forma conjunta. Estos dos temas, una política de vivienda más accesible, más segura, más puntual para atender las necesidades de las y los mexicanos y el tema de planeación son los dos ejes fundamentales con los cuales estamos trabajando a nivel federal. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Mier, por compartir con nosotros la experiencia exitosa de Seratu en la aplicación de programas de vivienda y mejoramiento urbano en México. A continuación, vamos a pasar de la acción del gobierno nacional al motor que pueden ser las ciudades en la respuesta a la pandemia y al mismo tiempo en la generación de políticas de vivienda y desarrollo urbano que fortalezcan las ciudades en el largo plazo. Vamos a tener con nosotros a Carlos Salazar. Él es gerente general de la empresa de vivienda y hábitat de Quito y él nos va a contar cómo desde la ciudad es posible generar transformaciones urbanas, es posible mejorar las condiciones de vida en los barrios precarios y es posible además acercar a las familias a la posibilidad de ser propietarios. Adelante, Carlos. La vivienda siempre será un tema de discusión en todos los ámbitos sociales. Es el espacio más íntimo de vida donde se inician nuestras actividades desde la infancia hasta llegar a ser adultos mayores. Generar espacios que brinden calidad de vida en cada una de nuestras realidades permite diferenciar características y soluciones de habitabilidad para cada una de las personas y sus familias. La vivienda no puede ser abordada únicamente como un tema técnico, siendo la construcción con la sociedad la que da los mejores resultados con respecto a ella. La pandemia causada por el COVID-19 resaltó de forma más evidente los problemas que tienen las ciudades con respecto a la vivienda. Quédate en casa y lávate las manos fue una de las campañas que se promulgó al inicio con la finalidad de cuidarnos del contagio. Sin embargo, ¿qué pasó con aquellas familias que no poseían casa y peor aún esos barrios enteros que no poseían servicios de agua potable, agua segura y que tenían una situación y un entorno más complicado? En febrero del año 2020 tuve la oportunidad de participar en el décimo Fórum Mundial de Abu Dhabi, donde Ecuador presentó la Agenda del Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 y su mecanismo de implementación denominado Habs en Territorio. Este mecanismo permitiría construir lineamientos para el desarrollo de políticas públicas a través de procesos de construcción colectivo, centrado sobre todo en la vivienda de interés social y en los planes de uso y gestión del suelo para cada ciudad en el Ecuador. Nunca nos imaginamos que un mes después entraríamos en confinamiento y que estas herramientas nos permitirían desde nuestros hogares, por medio de videoconferencias, construir estos procesos de construcción colectiva. Había mayor interés desde las diferentes ciudades del Ecuador por participar. Con más de 700 participantes de la sociedad civil, la academia, gremios, sector privado, gobiernos locales y gobierno nacional, organismos multilaterales, se generaron resultados importantes sobre la vivienda, pero sobre todo sobre la planificación territorial, obligándonos a repensar y reinventar a las ciudades. Hoy me encuentro encargado de implementar proyectos de desarrollo del hábitat y la vivienda en la ciudad metropolitana de Quito. Una ciudad con más de 418 mil hectáreas de terreno, de los cuales más del 90% son áreas protegidas, con distintos microclimas y una diversidad de flora y fauna importante. El crecimiento de la población en la ciudad fue del 97% en los últimos 30 años desde el año 1990, hasta la actualidad correspondiente a una tasa de crecimiento promedio del 3.2%, siendo Quito la ciudad más poblada del Ecuador con una población que va a llegar a los 3 millones de habitantes. Instrumentos como la agenda urbana, la agenda del hábitat sostenible del Ecuador 2036, los objetivos de desarrollo sostenibles son los principales herramientas de planificación que nos permiten implementar políticas responsables y ejecución de proyectos de la mano de procesos constructivos, colectivos, pero sobre todo con ese compromiso social. Así se plantea, como eje de desarrollo y ordenamiento territorial, a la ciudad saludable, que permite a todos los ciudadanos promover la calidad de vivienda del espacio público, de la infraestructura, de servicios, de los equipamientos, entre otros. De seguro se preguntan para qué nos sirven todos estos dispositivos, qué hacemos con ellos y cómo los ponemos en práctica. ¿Por qué seguimos escuchando en estos foros de estos temas que ya los conocemos, que son repetitivos y que no los vemos implementados? Hoy por hoy, ONU Habitat declara la década de la acción y es por esta razón que la ciudad de Quito plantea la implementación de proyectos del programa Quito Mi Hogar. Una estrategia ambiciosa, sí, pero que desarrolla sobre todo el hábitat de la vivienda sostenible, equitativa, resiliente y saludable para la ciudad. Aquí se determinan acciones de corto, mediano y largo plazo, que garantizan la accesibilidad a la vivienda, pero sobre todo promueven un hábitat seguro y sostenible. Este programa se encuentra constituido por cuatro proyectos que abarcan las necesidades de toda la ciudad. Un proyecto que lo hemos denominado Semillero de Quito, que desarrolla propiedad para las familias que no pueden alcanzar una vivienda propia y que promueve el adecuado uso y gestión del suelo, generando además una proyección de 3,000 previos por año. Semillero de Quito es el primer proyecto que desarrolla propiedad para las familias que no pueden alcanzar una vivienda propia y que promueven el adecuado uso y gestión del suelo. Se proyectan más de 3,000 previos por año como soluciones para las familias de más escasos recursos. Mi primer hogar, otro proyecto que genera vivienda de interés social con la participación del sector privado en alianzas público y privadas, que promueve el beneficio y el acceso del 5% de entrada, 5% de tasa de interés en crédito hipotecario con un plazo de hasta 25 años. Se generan proyectos que van desde los 13,000 hasta los 70,000 dólares, alcanzando a más de 600 familias por año. Mi hogar es mi barrio, que promueve la recuperación de barrios a través de tres ejes, la vivienda, la infraestructura y equipamiento, mejorando la calidad de vida de los habitantes y recuperando zonas deterioradas de la ciudad. Se promueve la generación de agendas barriales, que son desarrolladas por las organizaciones sociales propias de las zonas, pero que sobre todo promueven la ejecución de proyectos integrales que permitan la reactivación económica. El cuarto proyecto, Quito 2050, que promueve proyectos estratégicos de escala urbana, que permiten a la ciudad plantear una planificación de mediano y largo plazo, con equipamiento e infraestructura sostenible. Aquí se enfoca el proyecto más ambicioso de la ciudad, enmarcado en la movilidad sostenible. El proyecto del Metro de Quito genera toda una dinámica territorial que tendrá que darse respuestas a sus alrededores. Como inicié esta conversación, al tener herramientas de planificación como la agenda del hábitat sostenible, el programa Quito Mi Hogar, la ciudad de Quito, implementa proyectos que garanticen el hábitat y la vivienda accesible, segura, resiliente y sostenible para sus habitantes. Quito se presenta como una ciudad con proyección al 2050, desde procesos de construcción colectivo con sus ciudadanos, sus barrios y todos los demás actores, promoviendo la vivienda como unidad de desarrollo, pero sobre todo alineada principalmente a los objetivos de desarrollo sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles. Quito promueve el cumplimiento de la nueva agenda urbana y los compromisos adquiridos en el año 2016 en Hábitat 3. Y es por esta razón que se pone mucho interés en la vivienda. Sí, en la vivienda y en todos los demás elementos que a través de ella se desarrollan. El programa Quito Mi Hogar es el instrumento que permite llegar a cumplir estos objetivos sostenibles, siempre llevados de la mano por procesos de construcción colectivos, con todos los actores de la sociedad. Todas las personas que viven o visitan nuestra ciudad siempre encontrarán a Quito como su hogar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta importante intervención. Vamos ahora, antes de pasar al conversatorio con nuestros distinguidos panelistas, tenemos una invitada especial también desde el sector local, que es la señora María Faneri Zucerquia, gerente de la empresa de vivienda viva del Departamento de Antioquia en Colombia. Vamos a escuchar también la experiencia y la estrategia que tiene esta empresa local para atender las necesidades de vivienda y hábitat de sus habitantes. Adelante, señora Faneri. Un saludo muy especial para todos los asistentes al cuarto foro de vivienda y hábitat, acción para la vivienda y asentamientos frente al COVID-19. En especial, un saludo para Ernesto Castro, vicepresidente para América Latina y el Caribe, y para los ministros de México, Chile y para el gerente de la empresa de vivienda de Quito, que hacen parte de este foro internacional. Mi nombre es María Faneri Zucerquia Jaramillo, soy gerente general de la empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia, Viva. Esta es una empresa del orden departamental responsable en el Departamento de la Vivienda Social en Antioquia. Y los acompaño en este foro como delegada del gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez. Antioquia es el segundo departamento más importante de Colombia. Está ubicado al noroccidente del país, con una población de 6.670.000 habitantes, cuya capital es Medellín. El déficit habitacional en Antioquia es de 392.911 viviendas. Con la aparición del COVID-19 y las cuarentenas, se han exacerbado las tremendas deficiencias que tenemos hoy en nuestras viviendas. Y por supuesto, la necesidad de llevar a cabo proyectos de vivienda nueva y de mejoramientos que permitan mitigar los riesgos de la pandemia. Viva nació hace 20 años como una apuesta del entonces gobernador Guillermo Gaviria Correa para buscar reducir el déficit de vivienda social, pero a la vez generar empleo en las comunidades más vulnerables de nuestro departamento. En el actual gobierno de Aníbal Gaviria Correa, tenemos la meta de construir y cofinanciar 75.000 soluciones de vivienda social. Además, viviendas dignas, además viviendas sostenibles, en armonía con el planeta. Además, tenemos el proyecto de desarrollar mejoramientos en infraestructura y en hábitat. Buscamos articularnos con los diferentes sectores públicos y privados. Y como empresa del Estado, buscamos contribuir de manera significativa con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Buscamos disminuir la pobreza. Buscamos desarrollar territorios inclusivos, solidarios, resilientes y sostenibles. Y trabajamos de la mano con todos los aliados expertos, con enfoques en vivienda social, hábitat e infraestructura pública. El prolongado confinamiento social al que nos hemos visto expuestos por la pandemia representa una condición inédita que ha impactado las diferentes esferas de la vida pública y privada de todos los antioquenos y de toda la población. En muy corto tiempo, los hogares se han convertido en hogares de trabajo, en escuelas y, por supuesto, el mejor refugio para el aislamiento. Sin embargo, el confinamiento es imposible para las personas y familias que viven en condición de calle o en viviendas que no son dignas. Con la aparición de la pandemia, el COVID-19, en el gobierno de Antioquia, hemos creado una estrategia denominada Arriba Antioquia, que es una idea que nos permite avanzar como sociedad y enfrentar juntos, unidos, este desafío. Justamente, esta iniciativa permite llevar a cabo la consolidación de esta alianza público-privada que permite, además, articular a diferentes subsectores económicos de la economía, buscando revitalizar la economía durante y pos el COVID-19. Con esta estrategia, pretendemos jalonar el desarrollo económico y social de nuestro departamento. Las familias más afectadas han sido justamente las vulnerables. Entonces, hemos llevado a cabo este proyecto para acelerar la construcción y el mejoramiento de la vivienda social. Y, por supuesto, además de generar empleo, articular a todos los sectores de la economía alrededor de la construcción de la vivienda social. Entendiendo esta nueva realidad y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, tomamos la decisión de articular todos los sectores para impulsar la construcción de vivienda para enfrentar la pandemia, que en Colombia genera más de 1.2 millones de empleos. En el 2020, logramos resultados muy relevantes en ese sentido. Iniciamos más de 2.900 viviendas nuevas y 2.600 mejoramientos de vivienda, impactando 53 municipios de los 125 que tenemos en Antioquia. Y generamos, además, 3.026 empleos y mejorando, además, la calidad de vida de 26.000 antioqueños. Esto nos permitió también hacer una inversión cercana a los 268.000 millones de pesos. Frente a esta realidad social, en Antioquia tenemos hoy un nuevo desafío y es articularnos también con el planeta. Por eso tenemos un proyecto sostenible creando el laboratorio de vivienda y hábitat denominado El Vivalado, como una estrategia social y cultural que nos permite tener conversaciones con los territorios desde las subregiones, donde podamos establecer proyectos para cofinanciar y construir viviendas saludables. Viviendas que, además, sean armónicas con el medio ambiente, que tengan servicios públicos, que tengan saneamiento básico, que tengan iluminación y ventilación natural, espacios que sean adaptables con diferentes disposiciones para el crecimiento de las familias y el desarrollo de quienes la habitan. Así mismo, viviendas que, si están en el campo, sean productivas, que permitan a la vez el uso eficiente de los recursos naturales. Por supuesto, una inversión muy importante también en la dinámica social de las familias, que busquemos construir ecohuertas, sistemas de compostaje, que permitan también este equilibrio con el planeta, pero a la vez la construcción de tejido social. Finalmente, en el 2021 avanzamos con la estructuración de 18.000 soluciones de vivienda, donde logramos consolidar esta articulación con diferentes aliados nacionales, internacionales y, por supuesto, locales, con el objetivo de desarrollar estos proyectos de vivienda que sean dignos y sostenibles y que nos permitan armonizar esa inequidad que existe entre el campo y la ciudad y que permitamos este equilibrio para seguirle aportando al desarrollo en términos de vivienda social y, por supuesto, hacerle frente al COVID-19. ¿Qué es la economía social? No, 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 no Gracias. 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 Sí, muy bien. Sigue con la conducción de la... Muchas gracias, Mónica. Y colegas, por acompañarnos esta mañana. Tenemos poco tiempo para algunas preguntas. Yo quisiera comenzar contigo, Javier. Javier, fue muy motivador escuchar al secretario Meyer en su presentación. Como tú estás metido en el día a día de las inversiones que hace Sedatu, por ejemplo, en municipios alejados, con espacios públicos que promueven la integración social, la reducción del crimen y la violencia. Quería que nos cuentes un poco cuáles han sido esas experiencias que ustedes han logrado constatar con sus intervenciones en campo. Veo que por las publicaciones que hace a veces el Sedatu y el secretario, que efectivamente están teniendo un rol transformador en esos municipios que antes habían sido desatendidos y en algunos casos olvidados. ¿Nos puedes contar un poco esto? Claro que sí, Luis. Comentar que es un tema bastante complejo porque anteriormente la secretaría no ejecutaba obra pública de manera directa y es algo nuevo que hemos estado realizando desde esta administración, lo cual nos ha enfrentado a retos de todo tipo. Sociales, ambientales, culturales, políticos y eso implica una manera distinta de entender el territorio. Tenemos que estar más presentes en las comunidades, tenemos que entender mejor cuáles son sus necesidades en cuanto a equipamientos, infraestructuras. Tenemos que desarrollar esos procesos colaborativos y comunitarios que nos permitan asegurar que cada inversión que hacemos está requerida por las comunidades locales que eventualmente ellas van a participar en su propio diseño, en la propia proceso constructivo y también ya en la activación de los espacios. Entonces, efectivamente ha sido todo un reto, pero hemos desplegado todos nuestros recursos al alcance para poder generar esas transformaciones, haciendo esa ejecución directa de las obras, entregando un subsidio a los gobiernos locales, un subsidio en especie que evita, digamos, todos los tramos de corrupción. Y eso creo que está reflejándose en el territorio con una obra pública de mayor calidad, algo que no se había visto en México en los últimos años y creemos que eso es un elemento transformador porque es lo que le permite a la gente decir que sus espacios son propios, que se los que se los apropien y que eso sea un elemento que haga que los utilicen y que eso transforme su vida comunitaria y urbana. Así que en eso estamos y con muchos retos, pero afortunadamente dando resultados. Gracias, Luis. Muchas gracias, Javier. En realidad de eso se trata, ¿no? De generar esos espacios públicos de verdad. Muchas gracias. Quisiera seguir yo con una pregunta para Felipe. ¿Quién le está haciendo, Felipe, este ejercicio de pensar qué cosa va a seguir igual en las ciudades en las próximas décadas y qué cosa va a cambiar? ¿Qué cosa es lo que COVID-19, esta pandemia que nos ha enseñado tanto, nos ha quitado tanto y nos ha hecho reflexionar tanto, consideran va a afectar el futuro de las ciudades y cómo se está preparando Chile? Creo que Chile, como es un referente para la región, sería muy bueno escuchar qué andan pensando, porque eso eventualmente en el futuro quizás sea un camino que el resto de países de la región vaya a transitar. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por la invitación y saludo al panel. Bueno, como lo comentaba el ministro, nosotros tenemos una iniciativa que hemos llamado Ciudades 2050 y pone precisamente el foco en algo que a nosotros nos parece hoy día central, dado que en Chile, pero también en la región, en Latinoamérica y el Caribe, ocurre lo mismo, y que es que casi el 90% de las personas vive hoy día en las ciudades, y las ciudades hoy por hoy no son necesariamente la mejor solución, ¿no es cierto?, la mejor alternativa, si siguen atrayendo personas, pero se han vuelto bastante problemáticas muchas veces. Y considerando entonces esa oportunidad que tenemos, queremos poner en la agenda la importancia de las ciudades, creemos que la escala de la ciudad es el lugar en donde nosotros podemos resolver los principales problemas de la humanidad, desde el fin a la pobreza hasta resolver los problemas de vivienda. Y ahí lo que nosotros hemos querido conectar, sobre todo relacionado a lo que tú nos preguntas, sobre la pandemia. La pandemia ha afectado, ¿no es cierto?, a nivel global, y ha puesto en valor la importancia de contar, ¿no es cierto?, con una vivienda adecuada. Lo comentaban ahí otros panelistas, sobre cómo la vivienda más que nunca se ha vuelto, ¿no es cierto?, el factor más relevante, más importante, y cómo la vivienda, al final del día, es la célula principal de la ciudad, ¿no es cierto?, cuando hacemos vivienda hacemos ciudad, y por eso la importancia de considerar la integración social para revertir la segregación, que en Chile es muy importante, y también abordar el problema que tenemos también sobre los campamentos y asentamientos precarios. Entonces lo que busca esta iniciativa es retomar algunas cuestiones que nos parecen relevantes, y que tienen que ver con poner esa mirada en el largo plazo, con pensar la ciudad, pensar la vivienda, pensar su equipamiento, su movilidad en el largo plazo, y por eso recuperar, de alguna manera, el espectro que tiene que ver con la planificación. La planificación urbana integrada nos parece a nosotros central para comenzar a abordar esos principales desafíos, y creemos que las personas son o deben ser las protagonistas de ese desarrollo, y para ello no hemos querido pensar por ellas, sino que solamente ponemos a disposición una iniciativa que consiste en desarrollar planes de ciudades, para que sean las ciudades las que piensen cómo debe ser en los próximos 30 años su ciudad, cuáles son sus principales desafíos, y cómo desde el nivel central nos coordinamos y nos ponemos a disposición para ese desarrollo sostenible de lo que espera la ciudadanía que sean finalmente sus ciudades. Entonces es una iniciativa que está, si bien recién comenzando, pero que queremos poner a disposición y retomar sobre todo una agenda de coordinación con un escenario político importante en Chile, y con eso termino, que es la elección por primera vez de las autoridades de las regiones, que van a ser los gobernadores de las regiones democráticamente electas, también tenemos alcaldes electos, y estamos pronto a escribir también una nueva constitución. Creemos que ese ambiente es muy propicio para desarrollar de manera sostenible el futuro de las ciudades y, por lo tanto, de hacer de ese lugar un mejor ecosistema para la sociedad y para las personas, para la felicidad de las personas. Muchísimas gracias, Felipe, por tu intervención. En los siguientes minutos quisiéramos hacer unas preguntas al resto de nuestros panelistas que nos acompañan esta mañana. Quisiera seguir contigo, Sergio. Ya Felipe nos contaba lo que habían constatado, ¿no? La vivienda es lo más importante para las familias, la parte más importante, el tejido urbano, donde hay que enfocar las inversiones. ¿Cuál ha sido la experiencia de Honduras en respuesta a la pandemia, y en particular con los programas de reconstrucción que ha tenido que liderar a raíz del impacto que tuvieron los huracanes sobre Honduras? ¿Nos puedes comentar cómo eso está posicionando al tema de la vivienda en la agenda de las políticas públicas en Honduras, por favor? Sí, muchas gracias, Luis. Efectivamente, el gobierno nuestro ha estado enfocándose, número uno, en poder mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para las familias, especialmente en las tasas de interés. Hemos reducido sustancialmente casi a un tercio del valor de mercado, del interés para adquirir viviendas. Estamos ahorita trabajando en una operación con BESIE y con fondos nacionales, especialmente para poder llegar a todas las familias que fueron afectadas por los huracanes ETA y OTA, como todos sabrán, Honduras fue uno de los países igual que Nicaragua más afectados. Por lo tanto, estamos trabajando, básicamente, también hemos logrado trabajar con ONU y también con la plataforma de algunos talleres para establecer una política o una estrategia sobre la reconstrucción, que efectivamente el país no ha tenido una fortaleza en eso. Por lo tanto, logrando también tener todos aquellos principios que son sobre los asentamientos sustentables, resilientes, seguros, productivos, inclusivos, sobre todo la cohesión social. Entonces, creo que esta iniciativa que te digo que va a ser muy importante es con la UNAPRAVI, con ONU Habitat y UHPH, que realmente han sido plataformas o instituciones con las cuales hemos venido trabajando muy fuertemente en la reconstrucción y nuevas políticas de emergencia. Muchísimas gracias, Sergio, por contarnos la experiencia de Honduras en esta materia. Carlos, quisiera seguir contigo. Los temas, los proyectos de vivienda, los programas de vivienda, tienden a ser percibidos como programas que suelen ser nacionales. Y hay una de las razones, es que el presupuesto está ahí, y además porque hacer vivienda no es sencillo. ¿Cómo un gobierno local, cómo una ciudad puede hacer programas de vivienda? Y lo que es más importante, ¿cómo puede asegurar que se hagan bien? ¿Qué nos puedes contar sobre el tema? Hola, gracias a todos. Primero por la invitación, un saludo al panel. Mira, hay una parte importante que nosotros siempre mencionamos como ciudades. Acá en el Ecuador nosotros decimos el gobierno nacional genera las políticas públicas, genera los lineamientos, y cómo ya las ciudades comienzan a desarrollar o implementar estas políticas públicas, además por la diversidad o características propias que tiene cada una de las ciudades. Es diferente lo que pasa en el Ecuador, por ejemplo, con ciudades como Guayaquil o Manta, que se encuentran en los puertos, o ciudades que tenemos en el oriente ecuatoriano, en la zona amazónica, con respecto a los que tenemos nosotros, por ejemplo, Quito, que se encuentra en una zona andina. Y en ese sentido, los programas de vivienda responden a las características propias, a los indicadores propios de cada una de estas ciudades. Lo que yo les comentaba, Quito, hoy por hoy es la ciudad más poblada del Ecuador, y sobre todo tiene un reto de cómo afrontar los programas de vivienda. Y los primeros aplicativos, si se quiere decir, de las políticas públicas, es primero no generar más espacios urbanizados, no seguir urbanizando, entendiendo que se tiene que recuperar el uso y la gestión del suelo eficientemente. Y en ese sentido, los programas, lo primero que buscamos en Quito, sobre todo, es fortalecer la estructura urbana que tiene la ciudad. Ese es un reto, porque muchas personas entienden que el suelo tiene un costo, y por ende hay que sacarle el mayor provecho a ese suelo, y eso genera que los sectores de la ciudad comiencen a migrar hacia los exteriores. Lo que buscamos hoy con los programas de vivienda, sobre todo, es recuperar estas zonas de barrios, estas viviendas, estos sectores que actualmente se encuentran en deterioro, recuperar esta identidad, esta apropiación, con respecto a la vivienda, entender que no es solo construir vivienda nueva, es también mejorar la calidad de la vivienda, y la vivienda no solamente en paredes y techos, sino también en todo lo que significa su infraestructura y equipamiento alrededor de donde ésta se desarrolla. En ese sentido, el Quito tiene un reto importante, sobre todo, en implementar estas políticas públicas, pero de esta forma. Creemos que la urbanización ya está establecida, hay que ser más eficiente en el uso de los recursos actuales, y sobre todo en plantear proyectos que sean viables, viables tanto económicamente, socialmente, y que se construyan directamente con la sociedad. No somos todólogos, yo siempre les digo ese discurso cuando me acerco a los barrios o a los sectores con los vecinos. Nosotros sabemos la técnica, pero son cada uno de ellos los que saben las necesidades específicas con respecto a su calidad de vivienda y cómo quieren vivir. Nosotros generamos las condiciones y generamos los recursos para hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos. Y para ya ir dando término a esta tan interesante sesión, María, ¿cómo involucrar a la comunidad? Entendemos que no se trata de construir solamente para familias, sino también trabajar con ellas, para que se adueñen de estas mejoras, se adueñen de este concepto de vivienda de calidad, y resiliente y sostenible. ¿Cómo lo están haciendo en Antioquía? Gracias, Carlos. Y claramente necesidad del hábitat en cada una de las subregiones donde se encuentran. Hemos buscado entonces conectar con estas comunidades en las subregiones, buscando identificar cuáles son esas necesidades que tienen en materia de vivienda, pero también haciendo esto sostenible, porque allí hemos logrado identificar saberes ancestrales que hacen posible esa vivienda. Entonces, como alguien lo decía en el panel, construir vivienda social es un reto desde el punto de vista del cierre financiero, pero mientras haya la voluntad política es posible. Así que articular estas comunidades, pero también a los entes territoriales, que son nuestros principales socios, y conectar también esto con las políticas del Ministerio de Vivienda, nos permite tener tres actores importantes en el territorio para juntos lograr llevar a cabo estos proyectos de vivienda, tanto vivienda en sitio propio, mejoramientos de esta vivienda, y también vivienda nucleada en las grandes urbes. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Todos hemos aprendido mucho. Han quedado muchas preguntas todavía sin responder, pero lo que sí ha quedado claro es que América Latina ha puesto la vivienda al centro de la respuesta a la pandemia, y que América Latina está apostando por políticas de vivienda que van a ser un modelo en el resto del mundo. Muchísimas gracias a todos, y que sigan disfrutando del evento. Gracias.